¡Gol de Santiago Viera! Le ganó 2 a 1 a Rampla, Sebastián Píriz, de cabeza, inatajable para Odrio Sola, el 1 a 0, otro inatajable para Odrio Sola, este zurdazo de Matías Alonso, ganaba 2 a 0 River, va a llegar el descuento, hablando de inatajables este penal, de Pablo Pereira, ganó River, 2 a 1 a Rampla en el Saroldi, ganó Liverpool en Colonia, 2 a 1 a Plaza, Cecilio Waterman, de penal, el 1 a 0 para el equipo coloniense, pero va a llegar Gonzalo Maulila, recientemente incorporado a Liverpool, poniendo de esa manera la carrera, el 1 a 1, Y en el segundo tiempo también, Federico Martínez, para que lo gane Liverpool, habilitado Picoy, ¿el arquero qué? Uy, el arquero cómo falló, y ahí está Martínez, gol de Liverpool, que ganó 2 a 1 en el Prandi, Victoria de Boston River en el complejo rentistas, también 2 a 1 a Racing, de media vuelta al gol de Leandro Rodríguez, para el equipo cerveciro, Facundo Bonifazi, gol en contra, gol en contra para Boston River, se llevó la pelota por delante cuando entraba Diego Scotti, Maximiliano Pérez, y lo ganó Boston River, no más, después del rebote Martín Rodríguez, saltó de cabeza Pérez, Boston River 2, Racing 1, Danubio, cayó con Wander 2 a 0, en Jardines del Hipódromo, doblete de Federico Anduesa, a los 22 y a los 30, muy parecidos los dos goles, 2 a 0 Wander a Danubio, ganó Peñarol, el campeón de la apertura, 2 a 1 a Fénix en Capurro, Lucas Viatri de penal, el primero para el equipo, Aurinegro, llega el empate, lo hace Maximiliano Pérez, allí anticipó y allí definió el partido 1 a 1 en el Capurro, pero va a ganar Peñarol, el título llegó de la mano de este gol, de Ignacio Lórez, Canovio, va para el Toro, Lórez habilitado, dijo en línea, y Peñarol ganó el partido, y cerramos con el gol de Nacional, Nacional, Nacional le ganó 1 a 0, Defensor Sporting, con gol de Rodrigo Amaral, ahí está.